Vive y siente Nuestro diario occidente Vive y siente el occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario occidente aunque el inicio de las obras de hundimiento de la avenida colombia estaba previsto para mañana miércoles 12 de enero las obras oficialmente iniciarán pasado mañana jueves cuando se realizará una ceremonia religiosa y se pondrá simbólicamente la primera piedra de las obras por ahora no se aplicarán los desvíos y se espera que por lo menos durante dos semanas más haya paso por la avenida colombia que estará restringido a dos carriles mientras tanto la administración municipal de Cali seguirá sensibilizando los desvíos que se realizarán en su mayoría por la carrera 10 que cambiará de sentido en un carril y por la carrera 15 si usted quiere recibir en su correo electrónico noticias de su municipio inscríbase completamente gratis en www.diariooccidente.com.co y todos los días tendrá noticias de su ciudad en su correo electrónico Diario Occidente siempre con la región siempre contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!